Buenas tardes. En el vestuario ahora mismo no hay, pero las sensaciones están siendo buenas. La dinámica de entrenamientos yo creo que la hemos cogido muy bien. El equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión y estamos trabajando muy bien. Y yo veo al equipo cada vez con más ritmo de poder competir. Sí, yo creo que tanto nosotros como el resto de los equipos están siendo ejemplares en cómo llevar esta situación. Y bueno, lo estamos llevando muy bien, teniendo la conciencia tranquila porque estamos haciendo bien las cosas. Y eso, centrarnos en trabajar día a día para llegar lo mejor posible a la competición. Hombre, por supuesto. Yo creo que a los jugadores de fútbol nos gusta tener el balón en los pies. A nadie le gusta correr por correr y menos nosotros. Y nada, ya entrenando con el balón y cogiendo sensaciones. Porque los primeros días sí que es verdad que después de un mes y pico encerrados en casa cuesta tener las sensaciones con el balón. Mínimo, estamos todos súper cerca. Yo creo que son 11 jornadas, pero es como si fuera una liga nueva en la que yo creo que no hay favoritos porque la distancia es mínima y apenas te relajes y tengas una semana con tres partidos malas te puedes quedar fuera. Así que hay que estar muy mentalizado desde el principio e ir sacando puntos porque para mí partimos de cero.